¡Fantastic Show presenta! Tanto dentro de la música, como así también en la actuación confirmando que es una excelente actriz. Hace un par de meses atrás, fue tapas de todos los portales de noticia del espectáculo, debido a que como todos lo sabrán, terminó su relación con el cantante colombiano Sebastián Yatra. Por otra parte, hace unas semanas atrás, Tini estrenó en toda la plataforma musicales, La Canción Duele, que interpreta junto al cantante argentino, El Jansi, la cual hasta el momento obtiene más de 13 millones de vistas tan solo en YouTube. En tanto que recientemente, la bella cantante argentina compartió en Instagram una foto de ella donde presume su estrella cintura, incluso más que la propia Thalía, la cual ha sido acusada de removerse algunas costillas para lograr esa cintura de infarto. Claramente en los últimos años, la cantante argentina Tini se ha convertido en una de las artistas más importantes del género urbano, y sobre todo en Argentina, su país natal. Por su parte, la bella artista ha tenido en 2020 cargado de emociones buenas y también malas. Ya que por un lado, lanzó dos canciones brillantes y por otro lado, a mediados de este año, se separaría de Sebastián Yatra. Una noticia que rompería el corazón de varios fieles fanáticos de la famosa pareja. Asimismo, dos de las canciones que sacó este año han sido Trending Topic, entre ellas la que lanzó con Kia, que se llama Ella Dice, que hasta el momento posee más de 47 millones de vistas tan solo en YouTube. Y claramente duele, en tanto que en las redes sociales tiene una gran popularidad, ya que cada vez que le hacía un postillo, su seguidor reacciona de manera prácticamente inmediata. Pero esta vez no sería la excepción, ya sea que algunas horas atrás compartiría en Instagram un mensaje que según dicen algunos, está dirigido hacia su ex pareja, el cantante de la canción Por Perro. Lo cual es prácticamente imposible, y todo se trata de un gran malentendido, ya que realmente el mensaje detiene su exil, es que agradece a cada fanático suyo, debido a que es el aniversario de su gira Quiero Volver. Aunque claramente esta última palabra, Quiero Volver, la interpretaron algunos con que quiere volver con Sebastián Yatra, aunque eso como te dije, es un muy gran malentendido. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Díjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. ¡No te cortes!